Como consecuencia de las fuertes lluvias, la jurisdicción sanitaria número 2 en Cancún se anticipó y arrancó con los operativos de fumigación en la ciudad, con el propósito de disminuir los criaderos de mosquitos en el municipio. Cabe hacer mención que estos operativos se hacen para prevenir el contagio de enfermedades tales como el dengue, zika o chingunguya, transmitidas por los mosquitos, los cuales con el pasar de los años incrementan en número y resistencia, haciendo más difícil la tarea de controlar esta epidemia. Por eso desde la Ciudad de México se encargan de estudiar nuevas sustancias para luego distribuirlas por la República. De igual modo, cabe recalcar que hasta el momento no se ha registrado ningún caso de contagio y que el operativo va hacia la Donceles 28, Corales, Puerto Juárez y Lombardo Toledano, aunque el clima lluvioso es un factor determinante ya que puede neutralizar el efecto del insecticida. Lombardo Toledano, aunque el clima lluvioso es un factor determinante ya que es un factor que se ha registrado el efecto del insecticida.